Hola, mi nombre es Tadeo y me gustaría contarles mi historia. Espero que sea inspiradora para todos los suscriptores del canal. Voy a tratar de que sea un video como el que me hubiera gustado ver a mí en mi situación. Hace ya varios años formo parte del equipo de fútbol de mi universidad. A muchos de mis compañeros los conozco desde antes, ya que también formábamos parte del equipo de la escuela. Como podrán imaginarse, después de tanto conocernos en ese ambiente deportivo, nuestra relación era bastante cercana. Salíamos juntos, íbamos a fiestas, compartíamos materias. Todo marchaba muy bien. Mi único problema es que a veces cuando se trataba de ir a conquistar chicas, yo me sentía un poco aparte de la situación. Y eso se debe a un pequeño secreto que yo le ocultaba al grupo. Ese secreto es que soy gay. Ustedes se preguntarán por qué tan entrado el siglo XXI no le conté a mis amigos de toda la vida lo que en verdad soy. Bueno, se debe básicamente a que el ambiente del fútbol es demasiado machista. Se hacen bromas todo el tiempo con eso. Bromas bastante feas. Hay mucho porcentaje de chicos homosexuales en el deporte, pero muchas veces lo mantienen oculto durante sus años de deportistas activos por miedo al rechazo o que eso afecte el desarrollo de su carrera. Como les decía, en mi grupo particular, las bromas pesadas por ese tipo de cosas sucedían todo el tiempo. A mí me molestaba bastante que las hicieran, pero me parecía más inteligente mantenerme al margen y mostrarme como un tipo serio. La idea era que piensen que no tenía sentido del humor y no que me molestaban esas bromas en particular. Salir con ellos por las noches también era bastante molesto, porque todo el tiempo tratan de probar lo hombres que son, tratando de ligar con la mayor cantidad de chicas posible y me fastidiaban con eso. Yo les mentía diciéndoles que estaba enamorado de una vecina de mi infancia y que ya iba a poder volver a mi casa e invitarla a salir. Obviamente se burlaban y me pedían fotos. A veces se ponían bastante insistentes. Dicho todo juntos, sí, parecen odiosos, pero la verdad es que no son tan malos. Solo le tienen miedo a lo diferente y a ser señalados como blandos. Mi problema surgió cuando conocí a Sebastián y empezamos a salir. Ambos estábamos muy contentos y no nos quedó otra alternativa que admitir que estábamos enamorados. Él era estudiante de teatro, por lo que en su ambiente los gays eran más aceptados, pero yo tenía problemas con mi grupo. La verdad que no quería tener que esconderme, pero quería evitar discusiones y peleas. Entonces se me ocurrió una gran idea. Decidí manejarme con sus reglas y ver cómo salía todo. Un día le pedí a Sebastián que me llevara al entrenamiento. Le pedí que me esperara un segundo en el auto y me bajé decidido. Junté a todos en el centro de la cancha y los miré fijamente uno por uno y en un tono firme y masculino les dije señores, la persona que está en el auto se llama Sebastián y es mi novio. Si alguno tiene un problema con eso, me lo dice y le rompo la boca de un golpe por faltarle el respeto a la pareja de un compañero, ¿está claro? Por un momento se hizo un silencio inquebrantable, pero luego todos empezaron a reírse y a decirme la loca ruda. Me felicitaron por la pareja y pidieron que les presente a Sebastián. A veces solamente es ver la mejor manera de comunicar a la noticia a cada grupo. De a poco y en un futuro espero que nadie tenga que hacer aclaraciones o discursos sobre las personas con las que elige estar. ¿Les ha pasado de sentirse incómodos al querer contarle algo a sus amigos? ¿Creen que elegí la mejor manera de hacerlo? Los leo en los comentarios. Ah, y no olviden suscribirse al canal para ver más historias como esta. Gracias.